Esto es TV, TV, TV Cordobés La meditación La ciencia de la meditación ayuda al estudiante gnóstico a evolucionar espiritualmente en su camino iniciático Porque ya no sufren su vida diaria como antes, porque sus problemas los soluciona por medio de esta ciencia que es la que maneja el real ser y la otra el terrible yo La meditación es someter a una profunda reflexión cualquier cosa, pensamiento, problema o acción en nuestra vida, pensar o reflexionar en lo pasado La meditación gnóstica sirve para dos cosas, uno, experimentar lo real, dos, autoexplorar la muerte del yo La meditación de acuerdo al Raja Yoga Hindu es un sendero de ocho estaciones Los ocho pasos son una serie progresiva de etapas o disciplinas que purifican el cuerpo y la mente, llevando al yogui hacia la iluminación Llama, es la moral o ética superior Los llamas o restricciones, los no, se dividen en cinco preceptos morales cuyo objetivo es destruir la naturaleza inferior Deben ser practicados y desarrollados en el cuerpo, pero más importante aún en el espíritu Todos deben ser practicados con la palabra, el pensamiento y la acción A inza o no violencia, sadhyan o veracidad, brahmacharya o moderación en todo, control de todos los sentidos, también se refiere al celibato A sella o no robar, a parigrana o no codiciar Un yamin es el que lograba una moral superior Niyama es la devoción o veneración por todo, principalmente en todo lo relacionado a la naturaleza, eso nos dará respeto por todo y hacia todo Los niyamas o observancias, los si, también se dividen en cinco y completan los preceptos éticos que comienzan con los llamas Estas cualidades son, sausha o pureza, limpieza interna y externa Santosha o contentamiento Tapas o austeridad Suadiyaya o estudio de los textos sagrados Itswara, pragnidana Es vivir constantemente tomando conciencia de la presencia divina, entrega a la voluntad de Dios Asana Es la postura cómoda del cuerpo físico por una o cinco horas Pranayama Prana es la sustancia vital La transformación de nuestra energía sexual a energía creadora Con la práctica de la transmutación china El Han Sa Siéntense en el estilo mental Con las piernas cruza Así Debido a que sois occidental Esta posición resulta para vosotros muy cansosa Juntos y sentados cómodamente en un cómodo sillón Al estilo occidental Colocad palma de la mano izquierda Quiero decir, el dorso de la palma de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda Esto baja de cuerpo lo más que quita Y luego Inhalad Profúmame Muy despacio Al inhalar Imaginad Que la energía creadora Sube por los canales espermáticos Hasta el cerebro Exhalad Exhalad Corto y rápido Al inhalar Pronunciad el mantran Han Al exhalad Pronunciad el mantran Sah Indubitablemente se inhala Por la nariz Se exhala Se exhala Por la boca Al inhalar Al inhalar Habrá de Mantran El La sílaba Sala Sagrada Han Mentalmente Se está inhalando Por la nariz Más el exhala Al exhalar Se podrá articular La sílaba Sah En forma sonora En forma sonora Han Escribe con las letras H A M Sah Se escribe con las letras S A H La H Suena siempre como J Pratyara Es el poder de la concentración Para ver lo visible o invisible Tarana Es la liberación de los sentidos El olvido del cuerpo físico Dhyana Es la contemplación o meditación Shamadi Vacío iluminador Es la unidad en la que desaparece la pluralidad del individuo Talidad Son mundos superiores La esencia experimenta su libertad Suiyata Aquí la parte perfecta de la meditación La entrada al absoluto Hatha Yoga Es la ciencia esclavista que solo ayuda a fortalecer al cuerpo físico haciéndolo hermoso Línea solar Teosofismo Yogi Raja Yoga Es la yoga real que cristifica Las dos escuelas Shinayama Pequeño vehículo Acción Lleva a cabo todo lo aprendido Conoce al microcosmos por meditación Hombre Practica la meditación de la muerte del yo Gnóstica, crística o matrimonio perfecto Setzo Mahayama Grande vehículo Solo se dedica a la contemplación de lo real Desconoce al hombre interior y solo conoce al macrocosmos Solo experimenta y observa pero no elimina yoes Santos No gnóstica, crística, célibe Técnicas para formar el gran vacío iluminador 1. Bomba de succión que es la espina dorsal 2. Mente, fuerza de voluntad como un dinamo Mente, personalidad, emoción Pasiva, volver la conciencia activa Generador constante de los órganos sexuales Transmutación Miente, se desconecta del padre que es la verdad Fornica, pega contra el espíritu santo que es la castidad Odia, pega contra el hijo que es el amor Mente, se desconecta del padre que es la espina Provincial and Uniforme